Y moradores de barrios populares y diferentes sectores sociales realizan un plantón en los exteriores de la gobernación del Guayas a favor del gobierno nacional y de las enmiendas constitucionales. Esto en torno a la marcha que la oposición desarrolló en una de las calles del centro de Guayaquil. Una vez más salieron a las calles a favor de un proyecto que aseguran les cambió la vida y enderezó el rumbo del país. Hemos ganado un poco en salud, en educación, ¿por qué no respaldar a este gobierno? La gobernación del Guayas fue el punto de encuentro para el plantón protagonizado por representantes de organizaciones barriales, universitarios y profesionales. Está concentrada la amplia mayoría, la gran mayoría de ciudadanos que buscan realmente y que apoyan un cambio. Y allá los grupos pequeños de siempre que han tratado de boicotear. Demostrando como somos los revolucionarios, de alegría, no de luto como los de oposición. Que solamente están en contra de todo, pero no hacen una propuesta. Vamos a convertirnos en guardianes de la democracia. Vamos a defender el proyecto de la revolución ciudadana. Todos rechazan los pedidos de retirar las enmiendas constitucionales. Y solicitaron a las autoridades del gobierno nacional continuar con el proceso. Las amenazas opositoras, las amenazas de los que siempre nos oprimieron, los que siempre nos tuvieron en la pobreza. Dicen que volverán a tomar medidas si continúa la campaña de desinformación contra la revolución ciudadana. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.